Música Encontraba muy tranquilo en mi casa Grabando un par de videos y editando hasta las tantas Cuando de repente al son miradas puedo observar en pantalla La infección se ha propagado, es hora de ponerse en marcha Zombies, que van a acecho Empieza la carrera, piso fuerte, voy sin miedo Con mis ojos blancos y mi actitud gano terreno Pego, brinco, empujo y siempre acaban con un KO Y siento que yo fluyo como el viento Agarro las monedas y las hemas, no lo pienso Manejando el piso y como crono en doble tempo Voy moviendo el cuello como tren, no De los power'os que se ponen en tu camino Con el perro samurái, no queda ningún testigo Con misiles dirigidos, ten cuidado en el camino Con una pisada en falso, todo acaba destruido Siento que esta vez Nada puede detenerme Ahora soy más fuerte Subiendo el nivel No me pararán los haters Ahora soy más fuerte Segundo intento Uso 5 gemas de relevo Me ha faltado un punto para completar el récord Uso el dinosaurio con la moto manejando Y ahora voy con más cuidado No quiero empezar de nuevo Veo, veo La victoria alejo, el camino es tan largo que me animo a recorrerlo Personalizando con off-heat que el cronazo acompañado por punyazos con temas muy serios Juego la partida mientras escucho a coxila con la vestimenta del adulto en egoísta Siempre me preparo pa' subir la adrenalina Mi flow es gasolina Me montó el skater para bordar por los cielos O sobre el ataúd para anunciar que ya está muerto Los cientos veo bien un triple tempo El tema de King Kong para dejar a todos ledos Siento que esta vez Nada puede detenerme Ahora soy más fuerte Subiendo el nivel No me pararán los haters Ahora soy más fuerte En busca de la corona De los rap players Yeah, yeah, yeah Hey, que pasa Moses Acabais de pillarme aquí en una partidaza del juego de Kronosomber Que está disponible para todos los dispositivos Android y iOS De forma mundial desde hace como un mes y medio, dos meses Deciros que el juego está muy guapo, está muy chungo y todo eso Allá abajo en la descripción estaré dejando el canal de Kronosomber Y el canal de Kaiju Games Que ha sido la empresa encargada de realizar este juego Que ha quedado muy espectacular Dale me gusta si te gustó el video Dale me gusta si no te gustó el video Ya sabes el resto Suscríbete y activa la campanita Para que Youtube te esté notificando cada vez que yo suba un nuevo rap play Un nuevo tema Y nos vemos en la siguiente Mousers Que la locura os llegue al cerebro Gracias por ver el video